Compañeros, ha finalizado ya esta audiencia de declaración de imputado, en la cual pues se ha determinado dictar detención judicial para las dos personas, tanto la madre como el hijo van a cumplir esta medida. Si nos comenta a mayor detalle la licenciada Bárbara Castillo. Buenas noches, efectivamente hace unos instantes culminó esta audiencia de declaración de imputado para los ciudadanos Lenda de Matamoros, a quien se le acusa por el delito de lavado de activos, cohecho, asimismo también por el delito de revelación de secretos. La ciudadana María Reina García está acusada por el delito de lavado de activos. Ambos ciudadanos quedaron con la medida de detención judicial, van a ser remitidos al centro penal en Támara, Francisco Morazán, en el caso de la señora a la cárcel para mujeres y el caso de Lenda de Matamoros a la cárcel para hombres, siempre en el mismo Valle de Támara. La audiencia inicial queda agendada para el día martes 19 de diciembre en horas de la mañana. Licenciada, se presentó también por parte de la defensa de la señora María García una documentación que especificaba que ella tenía un padecimiento. ¿Este no fue considerado por el juez? Bueno, de hecho, pues no, porque en virtud de que ella quedó con la medida de detención judicial, pero hay que esperar la audiencia inicial, ¿verdad?, para ver qué sucede al finalizar la misma. ¿Hubieron otro tipo de aportes por la defensa en la audiencia, licenciada? No, recordemos que en esta audiencia lo que se le es informarse al imputado de que se le acusa, ¿verdad?, y luego se señala una, se da una medida y luego, pues, se señala pechidora de la audiencia inicial. Sí, nos repite, ¿para cuándo es la inicial? La audiencia inicial quedó agendada para el día martes 19 de diciembre en horas de la mañana. Muchas gracias. La licenciada Bárbara Castillo, portavoz de este circuito en materia de criminalidad organizada y corrupción. Entonces, hasta el próximo martes volverán aquí para la audiencia inicial. Quedan entonces con la medida de detención judicial. Recordemos que, pues, tanto el joven Lennar, que trabajó por muchos años en el Poder Judicial, bueno, o trabaja en el Poder Judicial, y, pues, es acusado por varios delitos, entre ellos de revelación de secretos, cohecho, y tanto su madre también está implicada en este caso. En este momento serán trasladados hacia la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en el caso del joven Lennar, y la señora María García sería enviada a la cárcel de Penfas. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy, regreso con ustedes.